Música Hola que tal, estamos en una cápsula más de las A Tempo del Mango Hoy vamos a preparar paella casera Los ingredientes son arroz, tocino, pollo, chorizo tipo de mango Español, jamón, leche lala, cebolla, aceitunas, aceite de olivo, consome de pollo, azafrán, mantequilla lala, chile pimiento morrón, ajo, chicharos, cebolla, camarones y almejas Lo primero ya saben, hay que lavarnos muy bien las manos antes de cocinar Bien, muy bien, muy bien, muy bien Aquí vamos a preparar el tecito con el azafrán Aquí ya pusimos cebolla, una hermana de cebolla Vamos a poner un tubo de consome de pollo Y vamos a poner una pizquita, así, lo que agarremos con dos dedos de azafrán Ya está hirviendo, la pusimos un poquito antes La vamos a tapar, vamos a desbaratar nuestro consome Listo, aquí vamos a poner nuestra deliciosa mantequilla lala Vamos a agregar el aceite de olivo Así, y vamos a agregar el ajo molido Son bastantes ajos molidos los que necesitamos para darle un sabor deli, deli, deli A nuestra paella casera Entonces, igual, antes de que se desbate la mantequilla Vamos a acompañarlo con la cebolla Finamente picada también Y ya está en el momento, es cuando se ponga transparente tanto el ajo como la cebolla Este es el punto, es el momento Y vamos a agregar las dos tazas de arroz Estas sin enjuagar, siempre mojar ¿Por qué? Porque va a tener más tiempo en la cocción con los demás ingredientes Entonces, aquí mucho cuidado, vamos a dorar con mucho, mucho cuidado O sea, no nos separamos de aquí para nada Estamos mezclando Aquí es el momento de agregar los camarones Sí, los camarones son crudos Hay que tener mucho cuidado Yo hago esto antes de cocinarlos Que estén bien firmes Muy importante Que tengan un buen aroma Están poniendo Ya ven el dorado del arroz Aquí vamos a agregar las almohadas Estas todas están cerradas Todas están cerradas En el momento en que se empiezan a cocinar Se empiezan a abrir Es muy rápido Estas las lavamos muy bien Las escurrimos porque traen arenita Y esta es la finalidad de que Vaya rechimando Que se vaya llenando Que vayan compartiendo los aromas Los sabores Esto es muy rápido Aquí vamos a agregar El chile pimiento morrón Ya asado, limpio Y el cuadrito También para que vaya tomando su sabor Y vamos a agregar Recuerden que son dos tazas de líquido Por cada dos tazas de arroz Y bueno Esta es mi receta La quiero compartir con ustedes Está muy sencilla Bueno, ya saben La pechuga de pollo La puse desde un día antes O en la mañana Para la hora de cocinar Y ya la freí Obviamente con mantequilla La puse en leche Toda una mañana Tengo unos cuatro horas Y luego ya la freí por mantequilla Entonces ya están los cubitos Vamos a poner Este es el tocino Que lo compré En lonja grande Lo partí Lo freí Le quité el exceso De grasa Lo escurrí Y aquí ya nada más queda Lo que es la calificada Doradito En seguida vamos a poner El jamón Igual Lo compré Igual De banada gruesa Lo partieron En trocitos En cubitos Lo freí Casi sin nada De grasa Si conozco Mantequilla Porque El jamón Tiene su propia grasa ¿Verdad? Entonces Ya está doradito Tienen ustedes El dorado del jamón Igual que el de tofino Aquí vamos a agregar El antullo ya está a punto La paella Aquí estamos Agregando esto Para que estén Los chicharros O sea Listo Vean ustedes Que Que dice De paella Jugosita ¿Si? Bueno Es que delicia ¿No? Que tal Ahí está la combinación Aquí el pollito El chorizo Tipo español Listo Ya quedó La deliciosa Paella casera Les recortamos Usar productos Lala Para elaborar Todos sus platillos Mi nombre es Carmen Espinosa Y los espero En la siguiente cápsula De la satén Por el manco Todosом Zeob. Polipo ¿Es que el de tofino . Los chicharros Todos los chicharros K D Contra Señala ρε ¿Te Estamos Cleared No mor